Se agarraba la cabeza, contorneaba la cintura, reméneaba rabadilla, me dio mucha calentura. De pronto yo me le acercó, a su cuerpo me sujetó, y ahí fue donde nos perdimos, porque entramos en calor. Yo estaba bien sabrosita, y el negro me calentó. Quiero compartir contigo lo que restes de guisón. Y fue lo que restes de guisón. Quiero hacer una familia, el negro bien sabroso. Baila, baila con cadencia, ven y saciame de amor, ven y saciame de amor. Mueve, mueve la cadera. Mueve, mueve con candor. Mueve, mueve, mueve negra. Que ahí entramos en calor. Uyy-ya, ay, ay oh-ya Uyy-ya, ay oh-ya Uyy-ya-yay o-ya Uyoyoyoyó Oyoyoyó 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 Mi negro lo mueve, mi negro lo mueve, mi negro lo mueve, pero con sabor, pero con sabor. Mi negro lo mueve, mi negro lo mueve, pero con sabor, pero con sabor, pero con sabor, pero con sabor. Negro mueve lo negro, pero con sabor, pero con sabor, pero con sabor. Lo mueve, hoy lo mueve, hoy lo mueve, muévelo con sabor, muévelo con sabor. Mi negro lo mueve, mi negro lo mueve, mi negro lo mueve, ay pero con sabor, pero con sabor. Mi negro lo mueve, lo mueve, mi negro lo mueve, lo mueve, con sabor, con sabor, con sabor. Mi negro lo mueve, mi negro lo mueve, con sabor, con sabor, 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 lo mueve, lo mueve, lo mueve. Mi negro lo mueve, mi negro lo mueve, mi negro lo mueve, pero con sabor, pero con sabor, pero con sabor. Mi negro lo mueve, mi negro lo mueve, mi negro lo mueve, mi negro lo mueve, ay lo mueve, ay lo mueve. ¡Suscríbete al canal!